y y qué onda chavos bienvenidos sean a un videito más de gamecast mx en esta ocasión vamos a hablar sobre los robos y cómo conseguir oro en las primeras horas de estar una vez que hayamos llegado a la primer ciudad digamos al primer puerto de starfield lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia uno de los bunkers entonces digamos que es como un sótano que vamos a poder encontrar en las primeras en la primera parte o en las primeras tiendas ustedes van a llegar prácticamente por aquí les va a hablar un güey que les va a decir que su nave que no sé qué que se pueden comprar hoy y contratar tripulación y van a caminar hacia esta parte de acá justamente les van a decir que hay por aquí unas tiendas y que pueden ir a vender sus objetos en las tiendas y demás uno de los primeros mercaderes lo van a encontrar en ese edificio de allá que es la primer tienda que vamos a desbloquear por así decirlo pero esa tienda no es la que necesitamos ahí también pueden vender todos los objetos y si nada más quieren entrar rápido y vender cosas pueden entrar ahí y vender sus objetos pero nos vamos a ir hacia el elevador de este lado y vamos a bajar y vamos a bajar hacia el pozo esa es la ubicación que nos este nos atañe el día de hoy pues una vez que estemos en el pozo vamos a buscar a meternos hacia acá y vamos a entrar a la primera tienda que es esta de aquí en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo robar cosas que después vamos a poder vender en ciertos puntos especiales seguramente como en todos los juegos de betesda vamos a tener un mercenario o algo que va a comprar estos objetos y es una de las mejores formas de obtener dinero y además también voy a enseñarles un pequeñito tutorial sobre ganzúas que acabo de descubrir aquí más o menos los juegos de betesda todos juegan todos funcionan muy parecidos los mercaderes por ejemplo los que compran objetos tienen una cantidad de dinero limitada por así decirlo pero se recarga a cada cierto tiempo generalmente son de 24 a 48 horas del juego y las pueden ir recargando y en cuestión del robo funciona igual también en todos los juegos solamente que en este juego no tenemos el ojito de visión que es para indicarnos si nos están viendo o no pero por ejemplo ahora hace hace ratito que empecé el juego al momento de entrar a esta tienda sin que te den la misión este vendedor el de aquí el bien chido no sé cómo se llama este güey el anteono bien chis está hablando con una mujer que se está quejando con unas de unas botas como logré saquear toda esta tienda solamente que ya no pude recargarlo ya no pude volver a hacerlo al momento de que está hablando con la con la mujer intenten hacerlo se ponen aquí de tal forma que no los vea el vendedor y se roban el maniquí de aquí así si le sale bien va a ocurrir un bug en el cual el vendedor va a salir corriendo y se va a ir de la escena por bastante tiempo pero si no le sale vamos a hacer la robadera vamos a robarle de la manera tradicional lo que vamos a hacer es intentar hacer que se buque y se voltee a la vitrina de ella vamos a movernos por toda la tienda y vamos a escondernos de repente en algún lado por ejemplo aquí no nos no debería de vernos se supone que estamos agachados tal forma que ahorita que se regrese hacia su punto vamos a quedarnos aquí quietos para que camines allá atrás y entonces así vamos a irle robando los objetos de inicio el hecho de robar objetos y robar trajes robar armas y demás nos va a ayudar mucho porque generalmente no tenemos nada aunque si ustedes ya saben cómo funciona el luteo lo mejor es estar looteando armas estar explorando es todos los cadáveres de los enemigos y demás cada vez que vayamos matando nos van a dar diferentes tipos de ítems de armas y demás por eso es que yo traigo este traje a pesar de que llevo apenas una hora en el juego porque me lo dio un enemigo obviamente no son los mejores ítems ni nada pero al inicio nos van a funcionar cuando vamos a escondernos para que se regrese a su puesto que va a ser ahí ahí va y ahora si le robamos está en transportar ya le robamos el arma que quería que me faltaba y ahora sí por ejemplo vamos a robarnos los cascos y aquí esto no nos vamos a robar de tal forma que hay que cerrar las puertas porque cualquier ciudadano que pase por aquí cerca nos puede ver y puede detectar el robo entonces por ejemplo vamos a robarnos los casquitos y de inicio esto es lo de lo mejor que nos podemos robar porque los trajes los cascos y estas cosas cuestan muchísimo dinero o en este caso crédito y cada cierto tiempo a lo mejor después de varios días se recarga el loot del mercenario del vendedor en este caso de este wey por lo cual también se va a recargar todo lo que está aquí atrás que también pueden robarle todo lo que está aquí atrás y una vez que tengamos eso vamos a buscar a los vendedores de mercancía robada que después iremos a buscarlo si ustedes no quieren traer la mercancía robada por si llegan a hacer algún delito voy a cometer algún delito y no quieren que los que se los quiten lo que van a hacer es metérselo a su robot o meterlo a su nave entonces vamos a por ejemplo a meter todo el loot que nos robamos a este wey entonces vamos a darle inventario y vamos a meterle por ejemplo esto esto vamos a ponerle meterle los cascos robados también ya por ejemplo él ya tiene ese inventario cosas a buen recaudo pero ya tiene él ahorita esto de aquí y ya lo podemos sacar ya si quisiéramos se lo pedimos y lo recogemos pero podemos ponerle meterle muchas más cosas por ejemplo los cascos ya mochilas igual mochilas que nos que nos robamos se las podemos dar lo mejor es que no ocupen más que las armas y los atuendos en los cascos para utilizarlos ustedes para equipárselos mejor a la mejor de esos compren los porque si ustedes se ponen o se equipan algún objeto de los que se robaron lo que va a pasar es que seguramente se los van a quitar si es que los cachan robando o algo y si no tienen un punto de guardado que sea indicado a menos que se pongan a guardar la partida y luego se pongan a robar entonces no van a tener otra opción más que recargar y por ejemplo y entonces él ya tiene todo el equipo robado este no importa que se mueva lento tiene trae mucho equipo pero y se va a mover muy lento pero no nos importa pero por ejemplo nos acercamos a este güey y la verdad es que también por ejemplo lootear armas de enemigos y vendérselas a este güey es también bastante oa cualquier vendedor es también bastante rentable como pueden ver yo tengo 3.208 y es la primera hora de juego pero los juegos de betesta la verdad es que todos son muy parecidos entonces por ejemplo ya tengo yo varias de estas armas side star perdón de esta de acá tengo 2 este equinox una que salió en una caja especial que es azul y otra que lutee de un enemigo entonces vendemos esta por ejemplo h de rescate ahora las tengo en favoritos esas tengo cuántas así está por ejemplo tengo 7 yo nada más quiero una porque todas las eluteado entonces le ponemos vender 6 y nos quedamos con una estas grande el tengo 5 igual vendemos este 4 y nos quedamos con una relación tengo 3 vendemos estas igual cortadores tengo 3 las vendemos también aunque esas la verdad que no valen tantos las que valen más son este tipo de armas que ya tienen modificaciones actualmente ya tengo una modificada mail storm que está mucho mejor que la que traía entonces vendemos la de 199 y nos quedamos con la otra por ejemplo grendel igual creo que tengo nada más una entonces nos quedamos con esa y ya nos dejamos las que tenemos actualmente y por ejemplo también podemos vender los recursos podemos vender objetos arrojables en dado caso de que los vayamos a utilizar o los atuendos pero esto es la verdad es que valen muy poquito a menos que tengan a lo mejor uno doble como este también lo venden se quedan con uno y venden uno y así igual los cascos de minería por ejemplo tengo dos igual vendemos uno y nos quedamos con uno y estos los pueden vender porque los van a poder estar luteando de los enemigos si hay uno que de plano no lo vayan a utilizar o le sirven las estadísticas pues lo conservan de momento yo voy a conservar algunas cosas porque todavía no sé si voy a poder conseguir otras cosas y ahora vamos con las ganzúas que son objetos prescindibles imprescindibles más bien dentro de estos juegos de bethesa primero vamos a ir con dos vendedores uno de los vendedores está por acá dónde está es que me pierdo todavía todavía no estoy acostumbrado a todos los mapas y todavía me pierdo vamos a ver además de ese vendedor de armas hay otros dos vendedores por acá no esta es la oficina de seguridad creo que es este de acá no este no no es necesario creo que una es este esta de aquí apex electronics y hay otra otra tienda por allá atrás entonces por ejemplo a este nada le compramos a ver qué tienes por ahí siempre estoy dispuesto a hacer una venta y le vamos a comprar aquí varios y le vamos a comprar tiene siete ganzúas digitales vamos a comprarle todas las ganzúas digitales y ahora vamos a la otra tienda que según yo esta es esta que ocurre que los contactos importan tanto como todo lo demás y con esta de hecho vamos a poder venderle también los objetos robados esta otra y la utilidad autor y ti perdón habla conmigo que pedo se tuvo que subir el escritorio para hacer negocios legítimos te ayudaré encantada pero si es una excusa por ejemplo si te ha enviado una tal señora sen del centro de distribución de las de un en ese caso no encontrarás nada ilegítimo de lo que informar y te pido que le transmitas mi deseo de que termine con este jueguecito entonces entonces vamos a hablar sobre estoy echando un vistazo entonces ignora mi aviso y espero que te avísame si puedo ayudarte 20 es otra vista a trabajar con la utilidad comercial y aquí claro por supuesto mientras por ejemplo igual esta tiene ganzúas o de repente tiene ganzos aquí tiene tres por ejemplo que compramos tres y le vamos a vender las cosas esta a esta si nos va a parecer venderle por ejemplo este tipo de objetos los objetos robados entonces a ella le vamos a vender todos los objetos robados en este caso lo que haríamos sería por ejemplo sacar el los ítems del robot venderle nada más lo que queramos por ejemplo estoy aquí velocidad vamos a venderle esta y vamos a venderle esta y vamos a sacar ahora sí de nuestro robot dónde está el pinche robot de nuestro robot vamos a sacar todos los objetos que robamos y entonces aquí es donde nos vamos a hacer de mucho dinero cada que vayan a robar traten de guardar el juego la autoridad comercial y listo claro por supuesto nuestra tiene 12.000 por lo que vamos a tener que estar pasando tiempo para poder venderle todo porque no tiene el dinero suficiente para comprarnos absolutamente todo pero por ejemplo dos sillones robadas las puede pagar vendemos 22 una grande la poderla puede pagar esta yo creo este francotirado nos vamos a quedar es una buena arma este grande el modificado robado no sé si es mejor que el que tengo no lo vendemos también entonces trajes espaciales aquí es donde viene lo bueno como pueden ver baja mucho el precio porque obviamente son objetos robados y de lo que nos marcaba que costaba 37 mil pues nos baja 779 pero al final son 1400 créditos que vamos a conseguir rápidamente entonces vendemos a lo mejor si ustedes les interesa el traje que no veo que tenga muchísimas estadísticas interesantes podemos dejarnos un pero si no al final lo venden también al final seguramente vamos a poder conseguir algún otro mucho mejor también podemos vender por ejemplo las mochilas y listo nos quedamos así con la que tenemos y obviamente también los cascos como pueden ver baja mucho el precio porque al final ella está comprando objetos robados pero todo lo que encuentre en que se puedan robar lo van a vender aquí y se acuerdan con cuánto iniciamos hace rato de hecho inicia es como con 800 créditos ahorita ya tengo 8300 en una hora de juego entonces vale bastante la pena este me gustó se me lo voy a quedar porque está muy chido está muy chido el atuendo objetos arrojables será que vendo las granadas estos me las voy a quedar y de objetos varios por ejemplo ya tengo 10 ganzuas digitales entonces ya vendimos absolutamente todo con la autoridad comercial y entonces ahora por ejemplo nos vamos a sentar aquí no no pasa nada y vamos a dejar pasar el tiempo vamos a darle en esperar y vamos a darle 24 vamos a darle 50 horas para que pasen 24 horas locales vamos a dejar pasar el tiempo Y perfecto Se guarda Automáticamente cuando hacen la espera Vamos a volver a hablar con esta mujer Que es lo que tienes a la venta Y vamos a darle igual otra vez En varios A ver si tiene ganzúas Ahí está, tres ganzúas digitales de nueva cuenta Porque las ganzúas Las vamos a ocupar para todo Absolutamente para todo Y vamos a hablar entonces ahora Con el wey de acá Que también Tiene ganzúas Igual Varios Y ganzúas digitales Ahora tiene seis Uy no, compré algo que no quería comprar Me lleva la chingada Bueno Vender, que es lo que compré Ni siquiera sé que compré Compré un foco, ¿no? Un foco que no sé qué es Botiquín, selumia Bueno Vamos a vender el foco ese Y prácticamente Ese es el tutorial Eso Lo van a poder estar Repitiendo Las veces Que a ustedes Este Les sean necesarias Ahorita por ejemplo Ya tengo 19 Ya podría irme Y andar abriendo cajas Y demás Que me vaya a encontrar También les voy a hacer un tutorial Para las Las ganzúas Es lo que compré, ¿verdad? Para que prácticamente Las ganzúas que tengan No se desperdicien Porque es muy fácil Desperdiciar Las ganzúas En este En este juego Entonces Para que no les pase Y no las desperdicien Entonces Si quisieran Más ganzúas Vienen Igual De nueva cuenta Se sientan En una banca Dejan pasar el tiempo Hablan con la vendedora De allá Y hablan con la vendedora El vendedor de acá Y le compran de nuevo Las ganzúas Y Si a ustedes Les hace falta dinero Vamos a ver si por ejemplo Si ya Con el tiempo Que dejé pasar El vendedor de acá Ya este Ya se le recargó El inventario No Aún no se le ha recargado El inventario Podríamos robarnos Esas mochilas de acá Que no las había visto Vamos a ver que no nos vea Y nos robamos las mochilas Por ejemplo Ahí vean El propietario me pilló Entonces Lo que hacemos aquí Es De nueva cuenta Nos metemos a las Opciones Y cargar Y cargamos el juego Para no tener Ese problema Entonces Al final Como aquí Justamente fue cuando Se guardó Cuando compramos Las Las ganzúas Pero bueno Prácticamente Esa es la idea Y ese es el tutorial Del día de hoy Espero les haya servido Me da un placer Estar de nuevo Con todos ustedes Los voy a estar trayendo Muchos videos De Starfield Hasta la próxima